Ya acaba de entrar, se acaban de hacer los reajustes y mi clash Bien, bien, ya entra, bien Lo voy a invitar de nuevo, me he hecho que lo invite Samuel, batalla amistosa, ya está ya Batalla uno contra uno Tenemos que esperar que el acepten Acepta, bien, ya aceptó la primera batalla con el Samuel Oncio, gente A ver qué tal nos va, a ver qué tal nos va Es una persona que también creo que se dejó un poquitín Muchachín Oh, nos han dado, nos están dando barbas, cartas aleatorias creo, gente No sé por qué tengo para invocar un dragón más No sé qué tendrá el Samuel Oh, tiene un esto, qué loco, tiene un Tiene un... ¿Cómo se llama? Un... Los que... Los que tiran misil Creo que ha cargado muy rápido mi elixir Y ponemos a este mini pekka acá Que vaya defendiendo lo que es la Valkyria Ponemos esto acá No creo que nos gane, gente Bien, lo matamos Hasta ahorita no hay complicaciones Matamos a esos Spiro Ese dragoncito no va a hacer tanto daño Ya se tiene que morir 1700 de vida Aún no, no ha plantado nada de él Vamos a ver si planta o no planta Si no planta, vamos a plantar Un recolecta elixir Él ha plantado una brujita a hablar detrás Lo cual está bien Nosotros vamos a contrarrestar a Catas recién Así que esos brujas que van a plantar es por las puras Y de paso Que yo he recolectado un poco de elixir Levantamos a esa brujita ahí Que vaya deteniendo Levantamos a este acá atrás Yo creo que la va a hacer linda Bien Avanzamos con todo, gente Porque esto ya es un todo por el todo No nos importa nada Ponemos un dragoncito Ponemos unas lechitas Vamos a ponerle la carita llorando Ponemos otro recolectador de elixir Para hacer la partida más Levantamos carita llorando Rotamos un bárbaro acá atrás Hacemos que esto se junte Bien, estamos bien, gente Ponemos un dragoncito por este lado Ponemos esto por acá Su valkira no va a llegar a hacernos nada Ponemos esto por acá Esto por acá Un recolector de elixir más Ponemos para que este dragoncito pegue Con todo el cariño del mundo Plante un plantabombas, gente No podemos hacer nada Oh, gente No, pobrecillo Y ganamos Que partida, gente Recordaros que Samuel solo tiene ¿Cuántos años? Tendrá pues sus Trece años, creo Oh Oh Oh